¡Suscríbete al canal! Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Y fiera 12 meses sin intereses. ¡Por fin vuelven los Tempo Days! La noticia positiva hoy es que la mitad del Ecuador comenzó su ciclo escolar, especialmente en Costa y Galápagos. Pero la negativa es que año tras año se repiten invariablemente los mismos problemas. Infraestructura escolar dañada, ahora agravado con el asunto de seguridad. Timadores o estafadores que pretenden vender cursos o inscripción o cupos sin que los tengan. colegios que cobran más allá de lo debido, harta deserción escolar. Y a pesar de los problemas reiterados y a veces agravados de la educación, una PHD en esa materia acaba de aceptar el reto para tomar el toro por los cuernos en apenas nueve meses. Alegría Crespo. Esa es también una gran noticia, pero una gran preocupación. Es la primera vez en que esta profesional, que además es educadora, va a estar al otro lado y tendrá la posibilidad de hacer lo que algunas veces ha reclamado y lo que en otras ha criticado. ¿Por dónde ha comenzado? Sí, en una semana. ¿Por dónde piensa seguir? ¿Hasta dónde piensa llegar? ¿Qué debemos esperar de ella? Y sobre todo, ¿qué exigirle? Ahí es lo que trataremos en los próximos 60 minutos con la flamante ministra de Educación, Alegría Crespo Cordobés. Este es Vera Azúmanel. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera Azúmanela. Opinión con propósito. Democracia. Les recuerdo que estamos por Facebook y YouTube de Vera Azúmanela. Gracias por la gran acogida ayer al repite del programa sobre el control lo más corrupto de la historia con Leonardo Viteri. Y tenía problemas de afección de voz que felizmente casi del todo he resuelto. Nos pueden seguir en Extreme TV Cable por canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV estamos en el canal 194. Corresponde a Manavisiones, señal abierta solo en Manaví. Y en los demás. María Clara, bienvenida. Gracias Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan como todas las noches en nuestros programas. Gracias a RTU estamos en todas las cableras. DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. El número aproximado de hogares conectados a esta hora, sumando todas las cabreras, es alrededor de 40 mil. Carlos. En cuanto a radio, 101.3 FM nos reproduce tanto en audio como en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví es 89.3 Candela con K FM. En Río Bamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM. Pero para Chimborazo, Cotopaxi, Tunguragua y en Quito estamos por Radio Única, 94.5 FM. Proseguimos María Clara. Y lo hacemos con imágenes de la Secretaría de Comunicación. Notaremos que la preocupación principal de la ministra del Interior, Mónica Palencia, hoy día en la inauguración de clases, fue la seguridad y lo expresó en los siguientes términos. Como ministra del Interior creo en esa vinculación de la seguridad y la educación. Y creo firmemente que la seguridad pedagógica, que la seguridad física, que la seguridad emocional son una triada esencial para ese desarrollo. Por eso este proyecto está pensado en que no solo vaya dirigido a niñas, niños y adolescentes, sino a los docentes, sino a los espacios que los circundan, sino a sus familias también. Vamos a tener un regreso a clases seguro, con ingreso y salida de los estudiantes con vigilancia de la Policía Nacional. Vamos a tener 456 servidores en estas zonas priorizadas, pero también en las zonas no priorizadas, muchísimos servidores que nos van a dar un total de 3.526 servidores policiales al servicio de la seguridad en la educación. Bien, he ahí un primer reto de quienes Ph.D. en Ciencias de la Educación, tiene también una licenciatura en Comunicación Visual. Alegría ha sido vicerectora de un colegio y es catedrática en varias universidades, la San Francisco, la UTLA, entre los que yo recuerdo. Pero se hizo notable hace cuatro o cinco años por su trabajo como motivadora, que permitió sembrar semillas sobre educación, no solamente sobre coexistencia. De esa maravillosa faceta hablaremos otro rato. Ahora, bienvenida y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Cómo va a enfrentar este primer problema que hoy debe haberlo sentido con mucha más claridad en Guayaquil, el de la inseguridad en una serie de establecimientos escolares? Sí, bueno, realmente para empezar hemos hecho toda la indagación respectiva y pues dentro de todo este muy mal suceso, que realmente no tiene precedentes en cuanto a la educación aliada de alguna manera o atada a la inseguridad. No ha habido nada que lamentar, no ha habido ninguna pérdida, el mal momento, la emoción causada de miedo y pues ahí tenemos que hoy a siete y diez de la mañana en la zona ocho ya hubo esta irrupción por parte del crimen, digamos así, organizado y lamentamos muchísimo. Le llegó el reporte de que en un colegio entraron ocho armadas, no hicieron nada, pero como a intimidar, a inspeccionar. A intimidar, a pedir explicaciones o a buscar directamente a la representante legal que sin duda vivió un momento nefasto y terrible. Así que toda mi solidaridad con esta comunidad educativa, la cordillera del saber, nuevamente y gracias a Dios no pasó nada más, pero no podemos normalizar bajo ninguna circunstancia que algo así suceda en ningún momento, menos aún al iniciar un año lectivo nuevo. ¿Y qué mensaje le corresponde mandar a la ministra de Educación allí? Yo sé que la parte de policía la explicó Mónica Valencia, de seguridad está a cargo de ellos, han visto los 180 colegios con más peligro, han repartido policías. ¿Qué les dice usted a sus colegas, a los educadores y a los estudiantes? ¿Cómo quiere usted, señora ministra, que vaya en zonas en donde no hay presencia policial? ¿Cómo quiere que me concentre en aprender si estoy con esta amenaza de la inseguridad arriba? ¿Por qué no fortalece la educación a distancia en esta coyuntura? Bueno, en primer lugar el mensaje es que no están solos, estamos vigilantes desde el Ministerio de Educación, hoy hemos procedido a levantar una denuncia formal a la fiscalía, ya que ningún padre ni la representante legal se atrevían a hacerlo, ese es el nivel del miedo, y con miedo nadie aprende, nadie puede enseñar, nadie puede enseñar si esta emoción primaria domina, no es cierto, la parte cognitiva de socialización, tienen todo mi respaldo, todo mi agradecimiento, y estamos trabajando además, y esto hay que hablarlo muy claro, hoy acabamos de firmar con el Ministerio del Interior, con la ministra Mónica Palencia, un convenio reiterando, ratificando y consolidando la alianza entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, con el fin de que sea interministerial, interinstitucional, tomando en cuenta las fuerzas de la Policía Nacional, justamente de distinta cooperación nacional e internacional, con el fin de que haya policías vigilantes, haya padres absolutamente informados, que esto es sumamente importante, haya denuncias a través de nuestros canales oficiales, y pues podamos proceder de manera asertiva. ¿Otras políticas que alguna vez ya se revisaron que pueda usted chequear, monitorear o cambiar, sobre lo que llaman protocolos de ingreso, sitios de espera, horas de funcionamiento, dónde lo dejan los padres, en fin, aunque eso en colegios y sectores populares es bien complicado exigir? Es complicado exigir, sin embargo, es factible realizar. Es decir, vamos a implementar una política, digamos así, de que haya muchísima claridad del lugar seguro. El lugar seguro dentro de la escuela, fíjese usted, porque además hoy hemos vivido un acontecimiento inesperado que entran a una escuela. Debe haber un lugar seguro con contención institucional. Por otro lado, en la comunidad, también educar a las familias, a los padres de familia, justamente, ¿cuál es el lugar seguro? ¿Qué debo hacer? Porque ¿qué pasa? Cuando estamos con miedo y alerta, a veces reaccionamos de maneras inesperadas, haciendo todo lo contrario a lo que racionalmente hubiésemos hecho. Bueno, hay quienes dicen, miren, si ustedes tienen semejante presupuesto en educación, hagan dos cosas. Que haya puertas en los colegios, en todos los colegios públicos, que no se puedan abrir al público de una manera fácil o indiscriminada, y que en todos los colegios públicos haya una garita, una garita, o haya un par de guardias. En todos los colegios públicos, en estas zonas de peligro. Yo me imagino lo que eso puede significar de esfuerzo. Pero en cuanto a retribución de asistencia, de tranquilidad para insimilar las clases, ¿lo pueden pensar? Realmente, claro que sí. Y lo tenemos que hacer, porque uno de nuestros ejes fundamentales del plan de acción es la reinserción escolar. Y hemos visto que hay, por supuesto, estas variables de inseguridad que están deteniendo a aquellos niños, niñas y adolescentes a ejercer su derecho fundamental de educación. Entonces, nosotros, justamente como Ministerio de Educación, contamos con 4.615 millones de dólares que ya hemos efectuado, hemos invertido, 74 millones de dólares, y contemplaremos, por sobre todo, el tema seguridad. ¿74 se han invertido en qué? En distintas acciones de infraestructura, ¿no es cierto?, de alimentación escolar, reparación. Estamos recibiendo a través de los canales oficiales todos los reportes de reparación de aquellas escuelas que necesitan urgentemente ser atendidas. Y aprovecho para aclarar que el día de hoy hice una declaración, porque así pienso como pedagoga, ahora soy una gestora política educativa, que un buen docente, Carlos, puede enseñar en cualquier lugar, y me refiero con esto a que puede enseñar. Mira la pandemia cómo nos puso contra la espada y la pared. Mucha gente ni siquiera sabía utilizar una computadora con un programa educativo. Y terminamos dando clases manifestando que se puede desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una computadora. Lo que Primisas le produjo más o menos es que un buen profesor puede dar clases en cualquier parte. En cualquier lugar, pero lo sacó de contexto porque no dijo que, obviamente, necesitamos los elementos esenciales para que un profesor se sienta seguro, cómodo y tranquilo para poder enseñar. Ojo con esto porque si algo yo quiero en este ministerio es velar por los profesores, por los profesores, por supuesto, niños, niñas y adolescentes, porque ellos son el contingente humano que es protagonista. ¿Cómo lo va a hacer más allá de su reivindicación gremial que ha sido capacitación y remuneración? ¿Cómo más? Mire, yo he sido profesora muchísimos años. Llevo más de dos décadas siendo profesora, soy hija de profesores, tengo hermanas que también son profesoras. Y lo vivimos en carne propia en cuanto a la burocracia existente, los formatos establecidos para que realmente son demandantes en cuanto a que uno tiene un grupo de estudiantes con necesidades individualizadas, por favor, con problemáticas familiares, con trastornos psicológicos y más allá de eso, el formateo, digamos así, puede ser reducido a algo más compacto, más concreto, más ejecutivo, por un lado. Por otro lado, la revalorización de la sociedad frente a esta noble profesión. En los años 50, un profesor y un médico tenían el mismo pedestal, el mismo nivel. Hoy por hoy no se los valora, sí. Y merecen ser valorados. Yo siento una gratitud que me sobrecoge el alma, porque he sido profesora, tengo familia de educadores, y veo a cada profesor que nunca me va a faltar tiempo para ustedes para decirles gracias. Gracias. Necesitamos de ellos, necesitamos gente con valores, comprometida, con vocación, que sepa dejar los problemas de casa, de sus hijos, del marido, de lo que sea, fuera del aula. Ok. Si no es así que se comienza, con esa seguridad y esa fe, ¿cómo? En el tiempo veremos si ratifica o no ratifica la ministra de Alegría, que es por lo que acaba de decir. Ahora avancemos algo más. Lo hacemos con el mensaje por la inauguración del ciclo escolar en la costa y Galápagos, que el jefe de Estado destacó la importancia de la educación para ayudar a cambiar el destino de las personas. Tenemos imágenes gracias a la Secretaría de Comunicación. Gracias. Padres de familia primero y públicamente pedirle a la policía, a la ministra interior, al gobernador del Guayas, de que cualquier persona que afecte en la venta o entrega también de textos escolares va a ser llevado a la justicia, porque si es que afecta a la educación de cada uno de ustedes y afecta también al esfuerzo que hacen los padres para sacar adelante y llevar a sus hijos a la escuela, esa gente miserable debería de estar expresa. Estudiar es un derecho, sí, pero también es una oportunidad para sobresalir, es una oportunidad para ser mejor, es una oportunidad para cambiar su destino. Les deseo un gran año escolar, los felicito a todos ustedes una vez más, y aquí tendrán un gobierno que los apoye, que apoya a los padres, que apoya a los niños, y que apoye también a esos maestros que todos los días son héroes y que todos los días educan a nuestros jóvenes. En alimentación escolar lo que te dije. Quería hacer una precisión, Alegría Crespo, entonces sigamos por ahí. Sí, estaba centrada justamente en el tema de alimentación escolar y lo que hemos invertido en alimentación escolar, que ha sido el eje fundamental de estos primeros días de acción, son 79 millones de dólares. Lo que ha invertido el Ministerio de Educación hasta abril, el 25 de abril, son 794 millones de dólares, perdón. Entonces quería hacer esa precisión porque estaba muy enfocada en mi cabeza, mi equipo y todos estamos en el tema de alimentación escolar. A ver si entiende bien. En la alimentación escolar han invertido 79 millones de dólares y hasta ahora llevan el presupuesto de 4.615 millones ejecutados, 794. Este es el vigente, el presupuesto estatal para el Ministerio de Educación es 4.615 millones de dólares y lo que hemos ejecutado de manera acumulada hasta el 25 de abril son 794 millones de dólares. Alimentación escolar de calidad ha proclamado usted. Y quiere además hacerla nutritiva, incorporar vegetales, incorporar frutas, si ni siquiera con lo que hay pueden, la galleta, la leche que la suprimieron un rato, la cambiaron por jugo, y algo más, ¿usted ya quiere hacer algo completo? Y no solamente lo quiero hacer, yo es un pedido del señor presidente que me parece que es apropiado porque estamos dentro de la pirámide nutricional, que se necesita. ¿Con qué proveedores? Estamos justamente y eso le iba a contar. Desde el 2016 el Ministerio de Educación tiene la misma figura de tener los mismos proveedores. Por tanto, a partir de julio del 2024 contaremos ya con un nuevo proceso de licitación, ¿no es cierto?, en el cual justamente encontraremos a través de un concurso realmente, digamos así, firme y muy meticuloso los mejores proveedores con el fin... Vamos a incluir ahí el que les da actualmente el desayuno escolar, puesto que lo ha señalado el presidente a la fatoría como sospechosos de estar involucrados en corrupción. Un proveedor que actualmente se encuentra inactivo en la CERCOP. Por tanto, nosotros como Ministerio de Educación no podemos alcanzar o llegar a ellos y debemos basarnos en los que están activos. ¿Quién está dando el desayuno que daban ellos? Tenemos distintos proveedores y en este momento... Estamos con un régimen especial, un régimen especial con esta innovativa que se hace cargo también las Fuerzas Armadas, lo cual nos da un contingente de seguridad. No es que no va a haber desayuno escolar porque ese proveedor lo dejaron fuera. No, al contrario. Hemos hecho una labor, realmente creo que es muy loable con el apoyo, por supuesto, del señor presidente, para que SPIC innovativa pueda brindar esta contención, este abastecimiento con proveedores que están permitidos. ¿Hay presupuesto para hacer un desayuno, un almuerzo escolar, un lunch más nutritivo? Sí, lo hay. ¿Como usted lo quiere? Sí, lo hay. ¿No es un costo adicional? Hay que tomar en cuenta que intervendríamos o pues articularíamos con pequeños industriales, pequeños proveedores, gente zonal que pueda brindar frutas, verduras, fruta de temporada. ¿Qué mejor? El Ecuador es un país tan fértil. No concentrar tanto en dos o tres cáterings fuertes. No, al contrario. Dejar para ellos lo de un área y para otros compartir. Por supuesto, uno se puede poner a pensar y esto es algo que puede sonar utópico, pero que es realizable en el Ecuador porque es un país fértil, es un país que Suecia daría todo por tener nuestros bananos. Tenemos aquí que se nos, digamos, todo florece, todo es tan fértil y me parece fantástico que los pequeños empresarios puedan tener este motor de producción y generar también así una economía mucho más fuerte. ¿Sabe lo que usted va a oír con más frecuencia con esos planes, esa visión y ese ímpetu? No se puede, señora ministra. Bueno, que diga lo que quiera. No se puede, señora ministra. Aquí estamos por la educación. No hay presupuesto, señora ministra. Ojalá usted contagie esa mística y esa ambición suya al resto del equipo. Y es una ambición no solo mía. Yo creo que llevo mucho de mi padre, que me enseñó a ser como soy, de mi madre, y llevo todo un sector educativo metido en mí. Yo solamente soy un instrumento, Carlos. ¿Con el mismo equipo que le dejó su antecesor? No. ¿Lo va a cambiar? Por supuesto, el nivel jerárquico superior, puesto que cuando uno se muda a una casa, le pone su propia, lo que necesita, ¿no es cierto? ¿Qué necesita el ministerio a cargo de Alegría Crespo? Necesita gente que sea su equipo. Y poco a poco, a ver, si hay gente válida, que hace bien su trabajo, que ha demostrado honestidad, ¿por qué no una permanencia? Es lo ideal. Le decía Alegría Crespo que tiene que venir al menos cada dos meses. Para ir midiendo con esa frecuencia sus afanes, sus metas, sus reveses y sus lecciones. Yo la escucho con enorme entusiasmo, pero también con enorme escepticismo, y eso es producto de la experiencia. Pero no descarto que ella vaya a revertir la tendencia eterna de solo hacer lo que le conviene a la burocracia y no lo que quieren innovar los que vienen por el cambio. María Clara. Bien, en el mismo acto al que nos referimos antes, la nueva ministra de Educación Alegría, Crespo, en cambio, puso énfasis en el significado de retornar a la educación pública en un momento tan crítico para el país. Celebramos que más de 2.400.000 niñas, niños, jóvenes y también población adulta regresan a sus instituciones educativas, que más de 113.000 docentes, a quienes aplaudo, colegas queridos, docentes, vamos con todo, van a compartir con ellos sus conocimientos y vivencias durante los 200 días laborales que tendrá este nuevo ciclo en más de 9.000 establecimientos educativos que están listos para recibir a la niñez y a la juventud. De esta última cifra, 221 establecimientos fiscales recibieron mantenimiento con una inversión superior a los 16 millones de dólares. Están listos, será para usted. La UNA dice todo lo contrario. Por ejemplo, que solo en Manaví hay más de 400 locales escolares que no cumplen las condiciones para dar clases. A través de los canales oficiales no tenemos ese registro. Por tanto, yo les invito a que, por favor, nos hagan saber exactamente dónde lo han encontrado o cómo puede ser evidenciado. Mi equipo está muy al tanto, yo también. Sin embargo, es que es así. Esto se trata de recabar información y no quedarnos con la absoluta verdad inamovible. ¡Ojo! ¡Qué bueno! O sea, nos dicen, no, no, es cierto. De mi estadística, eso no corresponde a lo que ustedes dicen. Muéstrenmela de ustedes y cotejemos. Exacto. Es que eso no corresponde a mis estadísticas desde el ministerio, pero están muy invitados. De repente esos subalternos están dorando la película. Seguramente. Y aquí yo les invito nuevamente. Sé que de nuevo puedo sonar utópica, pero si no hacemos un trabajo transparente, de equipo, los perjudicados van a ser los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué futuro podemos pretender para la patria? Ya hablamos de una de las razones para la alta deserción que ha habido del año pasado, antepasado al pasado, es decir, 2022, 2023, cerca de 64 mil. Otro factor es la movilidad. Lo distantes de los colegios o los problemas de transporte. ¿Algo que se pueda hacer allí? Justamente lo que debemos hacer para hacer bien las cosas, porque lo que queremos hacer, lo que hagamos es hacerlo bien. Es priorizar aquellos centros poblacionales que estén distantes de las unidades educativas. Tienen que tener prioridad. Es decir, vamos a contemplar cierto número de kilómetros y entonces pues brindarles transporte escolar que contempla una asignación de 2.4 millones de dólares y beneficia a más de 9.500 estudiantes. Eso tenemos contemplados en esta primera instancia. ¿Hay la posibilidad de que por esos factores, si algunos padres no han conseguido cupo en el colegio más cercano a su lugar de residencia o tienen alguna dificultad, sean reasignados en este primer mes o relocalizados de que se haga un reacomodo justo por los temas críticos de seguridad? Sería lo ideal y voy a promover eso desde el ministerio. Estuve en Alausí el día jueves visitando la zona cero después del aluvión y justamente hubo una familia que se nos acercó con esa inquietud y le dijimos pues y le manifesté que vamos a hacer lo posible para una, reasignación o dos, transporte escolar de puerta a puerta. El otro factor es económico. Muchos niños son empujados a trabajar y por eso dejan de asistir. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, es una de las problemáticas sustanciales en este momento. Ya se ha venido trabajando y nosotros lo vamos a hacer con muchísimo hincapié. Le cuento lo siguiente. Tenemos pues, por un lado, ya hay un plan de contingencia para la reinserción educativa de estudiantes que dejaron sus estudios por inseguridad. Eso contempla implementación de fichas pedagógicas y educación asistida, proceso de traslados justamente a otras instituciones educativas, modalidad de educación virtual. ¿Por qué no quedarnos con las bondades que nos dejó la pandemia? Una de esas es la educación virtual, que no es lo ideal. Ojo, esto es lo ideal, ¿no es cierto? Pero existe como una alternativa o también con la modalidad de educación a distancia, ¿no es cierto? En los cuales se pueden dar continuidad al proceso educativo. Eso por un lado. Tenemos además del programa Todos al Aula. Es muy interesante darnos cuenta que a través de este programa contamos con 377 brigadas territoriales dedicadas a la búsqueda e identificación de puerta a puerta. Esto es hacer de puerta a puerta encontrar qué estudiante debe ser reinsertado. De lo que veo, usted está al tanto de los planes que tenía en marcha el ministerio. ¿Va a tener continuidad en ellos? ¿Cuál va a ser la diferencia? Lo bueno se queda, Carlos. Lo bueno se queda. Y lo que se necesita se va a implementar. Y esta es la tónica de este ministerio. Políticas públicas de largo alcance. Si alguien lo hizo bien, ¿por qué vengo a cambiar todo? No. Quedémonos con lo que funciona. Lo que puede cambiar, alegría, crespo, sin duda, son dos aspectos que he demostrado aquí. Vuelvo a usar la palabra. Su ímpetu y su convicción. Transmitir esa fuerza, esa fe, esa certeza del sí se puede. Luego, y ese conocimiento respecto a cómo se puede activar o desperezar la educación. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, el viacrucis de los padres en cada reinicio con variantes de año a año. La apertura del ciclo escolar de la costa de Galápagos recuerda que los problemas estructurales de la educación pública siguen intactos. Una parte tiene que ver con gestión, pero la otra con prioridades. Hay que concentrarse en lo fundamental al mismo tiempo que se atiende lo urgente. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vial a la costa. Y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla tres carriles. Y la vía de tramo lateral contempla dos carriles. Las vías de conexión son también de tres carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovías. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se cumpliría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio será la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro. En un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante. Sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Verá a su manera. Crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número de las tres cableras que lo reproducen. Extreme, CB Cable, CNT, Claro TV. El periódico digital Ecuador en vivo. Subo un resumen a su portal principal y página de noticias. En Estados Unidos salimos por Macro Digital. Gran cantidad de suscriptores en esa cablera allá. Y en el oriente porque me reclamaron una radio. Nina Radio, El Puyo, 104.7 FM. También reprises al día siguiente, pero 13 horas. Como si eso fuera poco, María Clara. Estamos desde los estudios 24-7 y eso significa que también nos pueden ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, en Divinet o Devenet, Canal 12 y en Data MS de Televisión, Canal 99. Ahora veremos que en un reportaje presentado por Teleamazonas se recogen varios de los peores problemas que se retoman en las clases relacionados con la infraestructura educativa. En las zonas rurales del Cantón San Borondón, en el recinto El Carmen, encontramos la Escuela Fiscal Eduardo Kikman, donde los baños están fuera de servicio. E incluso en las gradas del plantel existe excremento de aves, lo que genera una situación de insalubridad en el plantel. En las aulas no hay luz, las ventiladoras no sirven y más por la calor. Los niños cómo van a recibir así más parte de nuestros hijos. Otro recinto que visitamos es Boca de Piñas, en Daule, donde las bancas de la Escuela Fiscal José Daniel Carlos se encuentran dañadas y oxidadas. E incluso existe una zona recreativa para niños, pero está en abandono, lo que ha llevado a padres de familia en aportar económicamente una parte del mantenimiento de esta unidad. En el 2023 los padres de familia hicieron mingas, actividades, ahí reunieron fondos y por ahí hicieron algo que mejoraron dentro de la escuela. No queda de bote porque ninguna autoridad gubernamental viene por acá. Estas han sido algunas de las escuelas fiscales que necesitan una intervención inmediata por parte de las autoridades en varios cantones de la provincia del Guayas, donde los arreglos que se ejecuten sean permanentes y no por un tiempo limitado. Preguntas que me hicieron los padres de familia hoy cuando puse en Twitter que usted venía. Pregúntele a la ministra si los colegios que no han podido comenzar sus clases por esos problemas de infraestructura, ¿tiene un plan para repararlos en un mes o están condenados a ser virtuales durante todo el periodo? No, 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 jamás. No estarán condenados. Que nos permitan accionar de manera urgente tendremos, ya pues tenemos la mirada en aquellos planteles que requieren adecuamiento. Por supuesto lo vamos a hacer también con mingas, con los padres de familia. Sí. Pero sin duda, porque aquí necesitamos de todos, pero sin duda tenemos la mirada y la inversión de 16 millones de dólares en infraestructura y eso ahora en el ciclo, en el régimen Costa Galápagos. ¿Sólo para reparación de colegios que están...? Para infraestructura, para aquellos que tienen problemas medulares de infraestructura que requieren... ¿Se podrán activar en un mes como promedio? Eso es lo que estamos... Meta. Estamos como meta. Ok. Los más importantes, tomando en cuenta los datos reales, no aquellos que especulan, sino los datos que tiene esta cartera de Estado. Ahí vimos solo dos casos. Ok. María Clara. Veremos ahora que no solo la carencia de facilidades en locales educativos, sino también abuso y extorsión a padres de familia es lo que se ha detectado en este año según un informe de Henry Dueñas de Ecoavisa. Varias madres fueron estafadas. Les hicieron creer que podrían matricular a sus hijos en unidades educativas emblemáticas. Ante este problema, Daniela Febres Cordero, subsecretaria de Educación, indicó que han recibido alertas sobre engaños a padres de familia en redes sociales, que ofrecen incluso cambios de estudiantes a otros centros fiscales. Efectivamente hemos recibido alertas a través de nuestros distritos, a través de redes sociales. Muchos de ellos también ya han hecho las denuncias respectivas en la fiscalía. Asegura que Tatiana, quien estafó a varias madres por un cupo en el sistema educativo fiscal, no es funcionaria de educación. Agrega que solo el representante del alumno puede hacer trámites directos, ya que el sistema informático gratuito es manejado por técnicos desde Quito. Ella aseguraba a los padres que era funcionaria del Ministerio de Educación. Ni es funcionaria pública, ni es profesora, ni tampoco es parte de la comunidad educativa. Respecto al cambio de un estudiante a otra institución fiscal, dice que se dará solo si hay disponibilidad en el plantel solicitado. Esta señora ministra también es una historia repetida año a año, con mayor o menor intensidad. Lo importante es, ¿tiene algún departamento en especial el ministerio o va a abrir una página o un área para procesar esto y que no queden en la repetición de quejas y los que arman esto en la impunidad? Lo he vivido en carne propia. Al siguiente día de ser nombrada ministra de Educación ya comenzaron a utilizar mi foto, mi nombre y ofrecer cargos, ofrecer becas. Entonces, ojo con eso. Sí, ya en cuatro ocasiones lo voy viviendo, utilizan mi foto, mi nombre, Alegría Crespo y pues ofertan el oro y el moro. Entonces, lo que procedemos a hacer es denunciar inmediatamente ante la fiscalía. Entonces, esto estamos sufriéndolo todos y es condenable. Para que no se queden las fiscalías. Imagina la avalancha. Totalmente. Perdón, ¿por qué no publican en la página del Ministerio de Educación? Estas cuatro personas hemos detectado que están ofreciendo cargos a nombre mío. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Específicamente hemos activado ya, identificando. Por otro lado, la ciudadanía debe estar absolutamente informada que los únicos canales por los cuales pueda ser matriculación o pedido de servicios, lo que quiere hacer es a través del Ministerio de Educación, los canales oficiales del Ministerio de Educación. Pero, por ejemplo, ¿usted publicó esos cuatro audaces que dijeron, Alegría Crespo me recomienda para un empleo? Lo que hice fue poner una advertencia de que están utilizando un número celular que no me corresponde, que no es el mío y que ojo con eso. ¿Y ubicaron qué personas lo hacían? Sí, bueno, eso se encargó ya, imagínese. ¿Usted sabía qué personas lo hacían? No. Eso es vital. No exactamente porque va al IPE. Y a su departamento jurídico le vas a decir, no puedes hacer una acusación así. Pero el problema, por eso es que se repiten estas cosas. Por supuesto, es una red infinitamente poderosa porque saben cómo hacerlo. Seguramente utilizan un chip y lo cambian y lo desechan. Entonces hay que estar consciente de esa problemática. Advertidos están. Si otra característica tiene la ministra entrante, no diría que solamente su honestidad, su verticalidad. Es como una plomada la señora. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, dos facetas distintas de la ministra de Educación. Su visión digital y la relación con la inteligencia artificial y además la influencia de sus padres en su misión de vida. La apertura del ciclo escolar de la Costa y Galápagos recuerda que los problemas estructurales de la educación pública siguen intactos. Una parte tiene que ver con gestión, pero la otra con prioridades. Hay que concentrarse en lo fundamental al mismo tiempo que se atiende lo urgente. Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Viviera 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en kilómetro 22 vial a Costa. Y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla tres carriles y la vía de tramo lateral contempla dos carriles. Las vías de conexión son también de tres carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovías. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se cumpliría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio social es la libre movilidad de las personas, los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante. Sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Verá a su manera, crítico e independiente. Le recuerdo que la entrevista prevista para ayer con Ilene Vélez Froman, nueva secretaria de comunicación, no se pudo realizar porque ha tenido un problema de afección de voz peor que el mío. Ha quedado para la próxima semana. El viernes está previsto Eduardo Peña Hurtado, presidente del Consejo Directivo del IES, entre otros temas cruciales que trataremos esta semana. Retomemos el día de ahora, María Clara. Y lo hacemos de la siguiente manera. Tan pronto como asumió su función de Alegría Crespo, se preocupó por transmitir para la educación del Ecuador algunas de las visiones que tiene sobre el papel que debe cumplir la educación digital. Y además, la tecnología en especial, la inteligencia artificial en el proceso ecuatoriano. ¿De qué sirve la tecnología si no sabemos utilizarla? ¿O aún más importante, utilizarla con ética? La transformación digital de nuestra sociedad nos impulsa a adoptar una perspectiva crítica hacia las tecnologías emergentes y su impacto en la educación. Es por eso que el Ministerio de Educación está comprometido en impulsar la integración pedagógica de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo la comprensión y aprovechamiento de sus beneficios. Estamos trabajando de manera ardua para que se transforme la educación del Ecuador con la creación de políticas públicas de largo alcance y con la presencia permanente y con la presencia permanente de sus autoridades en territorio para constatar la realidad y administrar de manera cercana las soluciones a nuestros problemas. Llegó el tiempo de hablar de lo de fondo. ¿Cuáles son esas políticas públicas de largo alcance? A ver, Carlos, yo me he formado en educación por muchas décadas y tengo pues en mi imaginario y en mi metodología de trabajo instaurado, siguiendo ciertos patrones y siguiendo ciertos sistemas educativos que admiro, algo muy claro. Y es que así como, por ejemplo, la tecnología se desarrolla en un abrir y cerrar de ojos, hay algo que tiene y toma tiempo de transformación y es del cerebro humano y es del desarrollo humano. Por tanto, seguimos educando posiblemente como se lo hacía hace un siglo. Seguimos en esa metodología prusiana en muchas escuelas. Por tanto, debemos estar conscientes que para poder lograr, realmente, hablamos mucho de innovación, mucho de emprendimiento, de creatividad, pero cuánto apoya el currículo escolar a promover estas habilidades. Así es. La única manera es centrándonos de aquí a futuro. Posiblemente yo ya no exista cuando haya realmente, o espero que sí, que sea una viejita bien puesta, que haya realmente una transformación educativa. Pero hay que sentar las bases en cuanto a quedarnos con la buena gestión de los anteriores ministros, porque hay que validarla, hay que reconocerla, hay que quedarnos con eso e implementarlo con una mirada de largo alcance en políticas públicas con el fin de que esta transformación tome como lo que le tomó a Finlandia, por ejemplo, 30 años. Pero vamos a ser un poco más optimistas y pensar que por lo menos nos tomará dos décadas llegar a un punto y que el mundo también habrá cambiado. Empezará innovando el currículo, dice usted. Se ha hecho pues una reforma curricular para el 2025. Hay un plan piloto. Durante ese plan piloto tenemos la ventana para poder perfeccionar o ajustar cualquier elemento que veamos que es necesario, porque si bien es cierto, está basado en competencias, es decir, aplicable para la vida diaria, tenemos que tomar en consideración que si vamos a implementarlo contundentemente a partir del 2025, tenga pues una proyección de por lo menos, pongámoslo así, cinco años, seis años de consecución. De acuerdo. Hasta tanto. ¿Cuáles serán sus prioridades sin descuidar su largo plazo? Políticas públicas. Pero usted habló de que se concentrará en estos nueve meses que tiene en cinco ejes. ¿Qué son? Son nueve meses que le vamos a dar incansablemente, le vamos a apostar a cinco ejes tomando en cuenta la transversalidad de políticas públicas de largo alcance. Por un lado, la alimentación escolar de calidad. ¿A qué nos referimos con calidad? A tener pues un menú más colorido, que no solamente tenga leche que está muy bien y la barra de granola o la galleta, sino por favor, verdura, fruta y por supuesto algo más variado que es lo que queremos, porque de la alimentación depende el desarrollo neurológico y cognitivo. Uno. Dos, reinserción escolar. Tres, revalorización docente. Tomando en cuenta que tenemos un programa y aquí entre paréntesis de carnetización docente, que deben estar muy informados nuestros queridos colegas porque facilita y da descuentos en distintos establecimientos. ¿Qué significa revalorización docente? El docente, como le dije, fue valorizado, valorado muchísimo en los 50, 60, pero después de eso hubo una decadencia. ¿Por qué? ¿Es algo conceptual? ¿No es jerárquico? ¿No es una recategorización? Creería yo que es algo social, es una mirada social. ¿Usted va a fomentar que la sociedad valore más? ¿Para qué? Porque hay que darle el lugar que merece el docente, porque está ayudándonos a criar a nuestros hijos. ¿Cómo no agradecerle profundamente y cómo no ser equipo? Ok. Eso da reconocimiento. ¿El cuarto punto? El cuarto punto justamente va a un fortalecimiento contundente en valores, en valores. Eso me encantó. Usted dijo que piensa desarrollar una campaña de valores. Sí, y no solamente a un perfil de salida hacia el bachillerato. Ok, yo gradúo al muchacho, lo gradúo, le pongo el birrete y luego ¿qué pasa con el adulto? Entra a ser un corrupto, entra a robar, entra a mentir. Entonces, la sociedad y desde el ministerio estamos con este eslogan que es, somos una cultura educada. Somos una cultura educada. Por favor, no nos olvidemos. La agresividad no puede ser normalizada. Este es el momento para eso y usted es la persona para eso. Gracias. Campaña en valores. En valores contundentes. Redes sociales, por favor, emita su opinión. Yo le leo, pero hágalo con respeto. Créame que me va a llegar mucho más. Ceda el paso. Diga por favor y gracias. Antonio Escotado, gran pesador español. Lo que dice es, un pueblo que no dice por favor y gracias, que no cede el paso, que no ayuda a un adulto, a un adulto mayor a cruzar la calle, ¿de qué educación está hablando? Y el quinto punto es... Y el quinto punto es educación segura y de calidad. Sin seguridad total, con miedo no aprendemos. Tenemos que estar seguros. Alicia Crespo me hace soñar. Alegría Crespo me hace soñar. Me cuesta trabajo resistirme a su idealismo, a su optimismo, a su fuerza. Y espero que les haya transmitido a ustedes las mismas aspiraciones. Y creo que tiene claro que para llegar a largo plazo, debe saltar todos los obstáculos que en el corto plazo hemos brevemente enumerado que se le presentan. Nos queda muy poco más, María Clara. En efecto, cuando volvamos ya en el bloque final de nuestro programa, mis preguntas para la ministra Alegría Crespo, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La apertura del ciclo escolar de la costa y Galápagos recuerda que los problemas estructurales de la educación pública siguen intactos. Una parte tiene que ver con gestión, pero la otra con prioridades. Hay que concentrarse en lo fundamental al mismo tiempo que se atiende lo urgente. Café La Mula Ciega El sabor del campo en tu mesa La Mula Ciega Encuéntralo en Del Portal Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en kilómetro 22 vía la costa y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla tres carriles y la vía de tramo lateral contempla dos carriles. Las vías de conexión son también de tres carriles. La vía contempla un diseño de eje geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se cumpliría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio social es la libre movilidad de las personas, los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante. Sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera, a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que mañana vamos a tratar aquí alternativas del gas. Ahora que el gobierno por fin está desentrabando todo lo que la mafia de importación de combustibles, especialmente de diésel, hizo para que no despegaran las opciones de gas. Jorge Luis Hidalgo y Nelson Jaramillo van a ser los invitados. Dos apasionados de esta materia en distintos ámbitos. María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden ahora a mis preguntas para la ministra de Educación, Alegría, Crespo, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, ministra. ¿Cree que en este año se podrá reducir la deserción escolar en la costa, al menos a la mitad de los 64 mil y más estudiantes que el año pasado se inscribieron? ¿Sí o no? Sí. La segunda, debería pensarse que los estudiantes egresen de secundaria o estén listos para entrar a la universidad a los 16 o 17 años, sino a los 18, dada precisamente de lo que hemos hablado, la evolución de la tecnología y la celeridad de la información que ellos asimilan, ¿sí o no? No. La tercera, coincide usted en que los maestros siguen recibiendo un sueldo por debajo de sus capacidades y merecimientos, ¿sí o no? Sí. Las profesiones intermedias deben de experimentar un fuerte estímulo y apoyo del gobierno, ya que hay el surgimiento de nuevas carreras que no requieren de cinco o seis años de universidad, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias, Carlos. ¿Tuvieron las cinco preguntas? Sí, pero hay una, es la cuarta que yo todavía, por favor, o sea, no me desconcierten así. Haces muy bien en aclararla, no, tu aclaración es muy válida. Si quieres mi opinión, no. Ya, pero entonces déjenme. No. Ya, pero los grupos de derechos humanos, ¿a dónde van? Es que tu opinión es lo más respetuosa que hay. Lo que acabas de decirme, perdón, lo que acaba usted de decir me parece lo más respetuoso que pueda decir. Es decir, déjenme evaluar bien. Tengo un conflicto entre lo uno y lo otro y me cae de repente. Sí. Qué bueno. De acuerdo. Bienvenido al planeta Tierra. Porque todos tenemos el derecho a sentirnos cómodos y estar bien, ¿no es cierto? Pero habría que hacer un estudio, una encuesta, ver cómo podemos justamente sistematizar una propuesta así en el sistema educativo y preparar a la sociedad. Ya dio la mejor respuesta. ¿Sí? Ya dio la mejor respuesta. Ya tienen la mía. ¿Ya? Que es la más antipolítica del mundo. No. Ok. Colegios públicos, no. Colegios privados, si quieren, hagan esos ensayos. Una última cosa. ¿Cuál ha sido la sorpresa hasta ahora en esta función? Una. Una sorpresa en esta función. La complejidad de los problemas financieros. Ya. ¿La mayor satisfacción hasta ahorita? Los abrazos de los niños. Ajá. ¿Y el mayor descubrimiento? Lo valiente que puedo ser. Acaban ustedes de tener una primera aproximación a eso. A una mujer valiente y competente, no solo en este aspecto público de la vida, sino en el privado también. Ojalá este país y este gobierno, ojalá este gremio valore lo que significa tener una ministra de educación de los quilates de Alegría Crespo. Y ojalá su padre, desde donde siempre le ha inspirado, le den la sabiduría y la paciencia del caso para todo el mundo político educativo que va a enfrentar. No desperdiciemos a una ministra que en estas circunstancias dice yo me mojo el poncho, cuando es lo que le venimos reclamando tanto al país. María Clara. El día de mañana, a las 22 horas, estaremos tratando alternativas del gas con Nelson Faramillo y Jorge Luis Hidalgo. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Verá, a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Los 40 mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Nada supera los Tempo Dates. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Y fiera 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Dates.